Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente aquí y en este momento a modo de presentación quiero contarles algo, quiero contarles una experiencia de las tantas que he tenido y para continuar luego con este proyecto, este propósito que esta misión o esta comisión, podemos decir, ¿no? que Dios nos ha delegado a todos los cristianos así que quiero invitarles que se suscriban y apoyen estos videos y aparte sean parte también, ¿eh? se sumen a este objetivo que tenemos todos los cristianos aquí que llevar a cabo en el nombre de Jesucristo porque justamente Dios en cierta forma nos ha encomendado bueno, le quiero contar un testimonio aquí, como le dije en el primer video soy de Cruzucuatiá, provincia de Corrientes a unos 60 kilómetros de aquí de la localidad hacia el norte hay una ciudad que se llama Mariano y Losa donde, o Solari le decimos nosotros donde hay un santuario un santuario muy grande donde muchísima gente se acercan todos los años sobre todo en el mes de febrero muchos colectivos y lleva el nombre del santuario San la Muerte donde se venera a la muerte a la muerte que no es un santo de ella y allí veneran a la muerte donde le piden cosas buenas, cosas malas donde se le ofrendan oro, plata bueno, y muchísima gente muchísima gente se acercan a ese lugar bien, yo me acerqué hace varios años allí a ese santuario donde hice un desafío y tenemos aquí en la imagen esto ocurrió varios años atrás aún se me puede ver mucho más joven y el desafío es de demostrar de que Cristo que es la vida y la vida venció a la muerte venció a la muerte y que la muerte es un demonio es un príncipe que está muy asociado a Satán son dos entidades muy fuertes la Biblia habla claramente es más en Apocalipsis tenemos aquí esta descripción bueno ¿qué es la muerte? ¿quién es la muerte? aquí en la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 aquí encontramos a la muerte y aquí tenemos una referencia de quién es o qué es la muerte y dice así y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar y el mar entregó los muertos que había en él y acá está aquí aparece y la muerte y el Hades la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos bueno aquí podemos ver que son dos entidades la muerte y el Hades aparte de Satán hay dos entidades espirituales que es la muerte y el Hades y fueron juzgados cada uno según sus obras y aquí aparece vuelta y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego tenemos a Satán a Satán que es atado durante mil años y también tenemos dos entidades diabólicas que es la muerte y el Hades y bueno aquí que va a ser lanzados en el lago de fuego va a ser lanzado en el lago de fuego que es esta es la muerte segunda y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego bueno aquí tenemos entonces en la biblia la referencia de quién es y qué es la muerte que es una entidad diabólica es una entidad diabólica y que cumple una función y que te vamos a explicar en este video bueno hay varios videos que la gente suben allí en las redes sociales y hay uno en particular o creo que hay varios también que no sé si está editado o si pero está muy bien explicado y coincide con la función de la muerte esta entidad este príncipe satánico que tiene la función que de ir y buscar a las almas y llevárselo cuando mueren aquellas almas que no aceptan la salvación que Cristo ofrece a la humanidad aquellos condenados por no aceptar justamente esta salvación una vez que mueren va lo busca y lo arrastra y lo lleva al Hades al infierno al infierno bueno Cristo habló del Hades Cristo explicó allí en los libros que podemos leer en la Biblia que están en el Nuevo Testamento en los libros de Mateo Marcos y Lucas Cristo se tomó el tiempo de hablar más del infierno que del cielo porque lo hizo y bueno uno supone que es por la preocupación y el amor que tiene a las almas para que se salven para que acepten su salvación y diciendo ojo que si no aceptas mi salvación cuando te morís va a venir la muerte y te va a llevar al infierno y ese es el trabajo de la muerte de ir a buscar las almas y llevar a el Hades al infierno a la condenación eterna bueno hay una diferencia para que vean aquellos que mueren sin Cristo y aquellos que en vida han tomado la mejor decisión de aceptar la salvación a través de la salvación de Jesucristo que nos ofrece que nos ofrece Dios aquí tenemos el ejemplo de Esteban que fue el primer mártir en el libro de los Hechos vamos a leerlo textualmente dice oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo y aquí vio los cielos abiertos y el hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él cuando lo mataron a Esteban a piedradas él miró hacia el cielo y dio la gloria de Dios y aquí está la diferencia la diferencia de aquellos que mueren sin Cristo y los que mueren con Cristo cuando uno muere con Cristo los ángeles se abren los cielos y los ángeles vienen a buscar tu alma para llevarte a la presencia de Dios en cambio si morís sin Cristo la muerte la muerte algunos lo llaman la parca otros lo dicen sana muerte pero no es un santo viene a buscarte y te arrastra y te lleva al infierno poblito el tema el desafío que hice allí en el santuario de sana muerte yo hablé y conversé con los dueños aquellos que han levantado allí que es familia pardo y bueno luego que hice este video donde desafío a la muerte y rompo la estampita meses después lamentablemente fallece el hijo de pardo un muchacho que tenía problemas de drogas y fallece luego con el tiempo también muere el señor pardo que es el que levantó y edificó todo ese santuario y ante eso yo ya había mandado varios mensajes me había comunicado con la familia para decirle que que la muerte es un demonio y que solo trae al final desgracias y muerte y bueno no no me prestaron atención y luego fallece este hombre de apellido pardo me comunico aquí vamos a ver los mensajes uno de los tantos mensajes que envía la familia pardo paola paola pardo y le hago saber de que que dejen esas aconsejarles de que dejen esa devoción a la muerte porque es un demonio y lo único que trae le repito que es muerte y desgracia bueno ella no me creyó ella empezó a decirme varias cosas que quien era yo y que la muerte se iba a encargar sana muerte le decían ellos se iban a encargar de mí que el santo me iba a como a maldecir o algo iba a hacer con mi vida bueno pasó el tiempo no ocurrió nada y lamentablemente lamentablemente yo amo a la familia pardo si le he mandado el mensaje es porque estoy preocupado por su salvación luego fallece paola pardo y aquí le dejo mensaje que nos intercambiamos yo cuando le digo le voy a cortar la cabeza al santo o al demonio es porque espiritualmente Dios nos da esa autoridad a través de su palabra que es la espada de cortar la cabeza a estos demonios así como lo hizo le hizo David hizo David con con Goliat que terminó cortando la cabeza bueno espiritualmente la Biblia es un libro espiritual entonces habla de la lucha espiritual y Dios nos da esa autoridad para cortar la cabeza a los demonios principados potestades a través de su palabra bueno mi consejo para aquellos que son devotos o tienen una devoción a la muerte es que den media vuelta y renuncie a esa devoción porque el día que usted muera él va a venir este demonio a arrastrarlo a buscarlo y llevarlo a vivir directamente al infierno por eso hacer que sea la vida que es Cristo Cristo es vida y él le ama de tal manera que dio su vida y quiere y está dispuesto la salvación para cada uno para usted y para todos para todos los seres humanos y mientras hay vida hay esperanza mientras usted tenga vida tiene esa esperanza de poder alcanzar esa salvación el Cristo te ama así que ese es mi consejo y el día que tengamos que morir Dios nos dice que él prepara una morada allí en los cielos y van a venir los ángeles a buscarnos se va a abrir los cielos y seremos llevados allí a la presencia de Dios a diferencia de que si no aceptas la salvación de Cristo la muerte la parca como algunos le dicen va a venir y a tu alma va a venir a buscarlo y va a arrastrarte hasta el mismísimo infierno así que la decisión es tuya y va a ir y va a ir a buscarlo y va a ir